que son los pernos. Los pernos son como los perrillos. Y esta fue una donación, no era parte de aquí de Servicios de Transportes Eléctricos. Wow. ¿Y cómo se llama este museo? Museo de Transportes Eléctricos. Oh, ok. ¿Y qué es su mensaje a los americanos? Pues que vengan a visitarlo. ¿A México? Ajá, a México. ¿Por qué? Porque es un museo interesante, lleno de historias sobre el transporte en la Ciudad de México. Oh, ok. ¿Y dónde está su ubicación? Estamos en Delegación de Iztapalapa, Avenida Municipio Libre, 444, en la Ciudad de México. ¿Y el horario? El horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y cuánto vale? Es gratis. Oh, qué bueno.